Mande a dormir a la pena Y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma Desnudé mi verdad Y me dio su palabra de que aquí no pasa nada Por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas para convivir con ella De irme a la depresión Colgando una flor en el ojal al corazón Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar a que Dios me ponga en el camino Al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un nuevo amor Esa fue mi promesa Cumpliré Preñé de luz a la pena Abriendo las cordinas por el nuevo amanecer Le di un beso al dolor Y sonriendo me dijo Y sonriendo me dijo Celebremos por este adiós Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar a que Dios me ponga en el camino El verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un nuevo amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena 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 Cumpliré de no aferrarme a la pena